Ya estoy teniendo rey Ya ¿Ahora? ¿Tú ven ahí? Si Por ahí está buena la música del juego, Valdergo Lo mostré todo, es muy grande Si Vale Una de hielo No sé, una de hielo La de hielo está buena para campear Si No sé ¿Ese es tu custom? Eh no Este es el No me acuerdo que estuviera ese Es que No sé, son unos como azules Ah ya Todos tienen como uno, el oso igual tiene uno Lo agregaron Ah ya Ah Si vos En vez de los de temporada Ah Ahí, se derpó un casco Casi Casi me mato No 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 No, la falco un kick. Tampoco sé que me hace. Bueno. Wow, el caso. Wow. Bueno, el caso se ve. Guadulco. Si, esa es. No, si, esa es. Uuuuh Uuuuh Nooo Ya Llego a la hora de cambiar Jajaja ¿Está corriendo bien si ahora? ¿No? ¿Está corriendo bien? Jajaja Si Ay ya Ya ves que bueno pusiste Jajaja 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 No 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 No, ¿qué dice? SBI Sí Cuestionable Ah, qué guapo ¿Cómo se ha pegado de acá? Gabino Déjate Te comocí Que una máquina de mataste Uy Oh Buen tech El resto No 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 ¡Vuelvo! ¡Qué bonito este! ¡Qué bonito este! ¡Vuelvo! ¡Ah! ¡No! ¡2-0! ¡Sí! ¡Estoy muy camper! ¡Eh! Ya tu Oh, final A ver, que hice ah 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 gato some ah ¿Qué es eso? Y la primera también, ¿también? 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 ¡Auri! ¡Uff! ¡Trobeliado! ¡Sí, está bueno! ¡Vanee nomás! ¡Sí! ¡Vanamu! ¡Pack! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldía ahí! ¡Oh! 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 ¡Ah, buena! ¡Con truco propio fuequito! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oh! ¡Salvado! ¡Bien! ¡A2! ¡Boom! ¡A2! 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 ¡Oh! ¡No! Podría ser como recuperarme con... Espera algo ¡Un beso! ¡A5! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo pude sacar más de una piedra ¡Pam bebé! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mi winning! ¡Oh, buena! Ya ganó ¡Oh! ¿Es el comeback? ¡Oh! ¡El comeback de este juego! por lo menos no se la vio en ningun momento si, no, estuvo super fluida y todavía no termina el link con el conker? no, es el mismo serraje si, no se vio en juego desde antes si ah ya si vos ya vamos a ver con el juego con el link ahora? si vos